Hola que tal gente, si esta es la parte 4 donde nuestro prota si quiere vengar con los seres porque dejaron a su hermana en coma Antes de continuar no olviden dejar su maíz de la servida que eso me ayuda muchísimo Muchas gracias por todo su apoyo gente, así que comencemos con el video, uy ya En el anterior capítulo vemos como nuestro prota comienza a eliminar a todos los que estaban en la cárcel Al que le estaban torturando estaba totalmente confundido Y le dice, me llamo Jeff Fang, ¿quién eres tú? Solo, ¿quién eres? He visto que has intimidado a los niños aquí antes Pronto sabrás lo que está pasando Nuestro prota le libera Jeff Fang, espera aquí unos minutos, tengo que ir a ocuparme de la gente de afuera primero Se va para un lado y vemos que la abraza Mmm, fey fey ¡Captúrenlo! ¡Miercoles serán eliminados! Vemos que elimina a todos, pero vemos que aparece otro usuario de habilidad Impresionante Grabación de la reproducción del héroe Oye, Spearman, tú y yo lo rodearemos A ver, ¿cómo corre? Guji, de acuerdo Spearman, ataca tú primero Música, comienza Todos comienzan a sentir una música que le hace doler la cabeza Esto es, su música puede dañar el nervio del dolor de la gente Por suerte, mi poder de espíritu mental es lo suficientemente fuerte Pero los niños no pueden escuchar más Sí, jejejejeje Nadie puede bloquear mi música Vete al infierno Le manda su disco Veamos que nuestro prota había puesto una ilusión ahí Y traspasa el disco Aparece por atrás ¿Qué? Se asombra Fum, como un patadón le manda al suelo ¡Sálvame! ¡Giyaja, come esto! Se acerca a toda velocidad Fum, le da ¿Realmente lo eliminó? Tú, ¿por qué traicionaste a la organización? ¿Por qué? Por supuesto, que es por estos niños Por el bien de la justicia ¿Justicia? Ja, 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 ja Falsa máscara de boxeador ¿Crees que hiciste menos cosas malas? Incluso si me derrotas, no puedes salir de este lugar Déjame decirte que el señor de las almas militares del mar profundo está en camino Arriesgarme a morir Entonces los eliminaré a todos Gil, vas a morir ¡Muere! Fum, lo regresa Uf, eso duele Hermano mayor, ¿estás herido? Para salvarlos, esto no es nada Apúrate y sal, no te quedes Hagan col y salgan Jefa No quiero sentir el dolor de no tener fuerza Quiero llegar a ser tan fuerte como tú ¿Puedes enseñarme? Claro que sí Pero tienes que jurarme lealtad eterna ¿Puedes hacerlo? Puedo hacerlo, seré tu más leal subordinado Nuestro puerto utiliza su habilidad controlar Entonces toma esto Mantis religiosa Maestro, esto es habilidad orbe Puede convertir tus brazos en metal Como espada como una mantis religiosa Puedes protegerte temporalmente Gracias maestro Se va Siguiente es manejar estos que están tirados Habilidad robada Vemos como le quita las habilidades La última vez usé un montón de errores Solo para obtener dos orbes De habilidad de la rana Y el caballo del surf He recogido muchos ahora Los humanos y los monstruos son muy débiles Primero actualicemos el intercambio de sombra al rango A Ahora debería ser más fácil Cuando nos enfrentamos al sacerdote Nivel habilidad de rango A Nombre, intercambio de sombra Descripción Clon de sombra La cantidad de 5 clones en batalla Se puede intercambiar la ubicación Con el clon de sombra Capaz de crear un arma de sombra Para atacar Clasificación Cuando estés aburrido Juega con uno mismo Luego de eso sale De pronto Fum Le pone una espada en el cuello ¿Quién eres tú? ¿De dónde has sacado a todos estos niños? ¡Habla! ¿No? ¿Tú eres yo? ¡Guau! ¡El hermana Blanche! ¡Hermana Blanche! ¡Hermana Blanche! Este hermano mayor Nos ha salvado ¿Mmm? Sí, hermana heroína El hermano mayor se lastimó Al tratar de salvarnos No lo malinterpretéis Entonces Es así Lo siento Está bien ¿Tú eres ese héroe de rango A? ¿La espada sellada Blanche? Sí Obtuve información sobre un jefe De mercancía humano aquí Así que me apresuré a salvarlos Nunca esperé que vinieras Antes que yo Y los salvaras Lo siento Llegué Pero de pronto Vemos cómo se raja el suelo ¿Qué está pasando? Y una rama lo comienza a jalar a las personas ¡Ahhh! ¡Hermano! ¡Hermana! ¡Sálvenme! Vemos cómo encima del barco había una rosa Y alrededor puras ramas ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! Maestro No te apresures Lo salvaré Vemos que nuestro protesta a punto de salvarlo ¿Salvarlo? No me haga reír ¿Te crees un héroe? ¡Ja, ja, ja! Rosa sediente de sangre Alma militar del mar profundo Gran mago de la tierra Que esta hormiga conozca El poder del santo Habilidad Recuperar el poder mágico ¡Oh! Usar una habilidad tan grande Seguro que es agotador Pero con el don del señor sacerdote Recuperar el poder mágico Nuestra habilidad se recuperará de inmediato Espada sellada Los bienes del santo No es algo que se pueda tocar Ríndete ahora Y puedo perdonarte la vida Y cuando esa basura que nos traicionó Morirá aquí ¿Morirá aquí? ¿Quién sabe quién morirá aquí? Si se trata de un usuario de tres habilidades de rango B Todavía puedo lidiar con ellos Pero con un usuario de tipo de apoyo de rango A Ese sacerdote Va a ser problemático Las asociaciones de héroes están en camino Dejen de luchar Solo morirán Si no se rinden Apúrense y ríndanse ¡Ja! Cárgate rápidamente Antes de que llegue la asociación de héroes ¡Captúrala! ¡Sello de poder desatado! Ella puede desatar una fuerza explosiva tan fuerte Como se espera de un héroe de rango ¡Ah! ¡Ja! Círculo mágico de arena ¡Fum! Lo corta ¡Sello! Torre de forja de una cabeza ¡Sello! Corte de espada ¡Eh! ¡Ja! ¡Semi sacrificio! ¡Ah! Tú usas al niño como escudo de carne ¡Qué despreciable! ¡Je! Tu amabilidad es tu debilidad Tengo muchos renes Veré cómo atacas ahora ¡Je! Se transforma en agua Aparece por su atrás ¡Ah! ¡Qué! Vemos que destruye su máscara y nuestro prota Casi destruye mi segunda máscara ¡Je! Vemos que nuestro prota había atacado a uno ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Curación del santo! ¡Je! ¡Ja! ¡Ja! ¡Con el señor curándome! ¡Somos inmortales! ¡Buf! ¡Je! 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 Esto es problemático Ese sacerdote le dio a todos el efecto buff Sus habilidades serán mejoradas a rango A por un corto periodo de tiempo ¡Je! ¡Je! Le está generando energía Bajo el efecto buff La destructividad de su hechizo Excederá el rango A El daño a gran escala dañará a los niños Debe evitar que se active Espada de sello Tú encárgate de los otros dos Y yo me encargaré del resto Tú puedes manejar la habilidad del gran mago de la tierra ¿Qué hay de los niños? Solo confía en mí ¿Por qué parece tan misterioso pero confiable? ¿Realmente creo en él? Habría un camino para ti Sello de agilidad activada ¡Fum! Lo detiene ¡Maldita sea! ¡P! ¡Ven y ayúdame! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me llames así? Amuleto de las rosas Esto... Esto es... Mi fuerza se ha debilitado Mi cuerpo de lujuria puede excitar tu cuerpo y hacer que tu deseo se despierte ¿No te sientes tan caliente ahora? ¡Chu! 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 Sí, sí, sí ¿Cómo es? Pequeña ¿Quieres que tu hermano mayor te mime? Sello de espíritu mental ¡Despresentado! ¿Qué? Nunca he oído que el espada de sello tenga la habilidad del sello del espíritu mental ¡Chu! ¡Ajá! Recientemente lo aprendí en la crisis siempre naceré Parece que el efecto es bueno Gracias a que hiciste despertar mi deseo ¿Cómo lo hiciste? ¡Sal! ¡Rrr! ¡Ah! ¡Sálvame! ¡Rrr! ¡Vemos que el dragón va a atacar! Se queda totalmente asombrada Nuestro prota ¡Chu! 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 ¡Arrr! ¡Pum! ¡Chu! 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 ¡Señor cura! Gracias por usar sus habilidades de protección para salvarme Si no fuera así Habría sido atrapado por la explosión Basura ágil Originalmente podíamos derrotar fácilmente a la espada sellada Pero en cambio fuimos derrotados por el hombre misterioso Incluso perdí dos miembros de mi rango B Aunque el señor sacerdote ha perdido algunos activos No tiene que preocuparse mucho ya que sigue vivo Creo que la organización se recuperará definitivamente Tiene razón mientras yo siga vivo La posición del santo de Xiao Xiao nunca cambiará ¿Ese hombre misterioso puede realmente destruir una habilidad de rango Que tiene mi efecto buff en un solo golpe? Es más fuerte que yo Debo retirarme por ahora ¡Chu! 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 Habilidad robada Habilidad de rango B Nombre Espectro del mar profundo Detalle Fortalece el agua en el cuerpo humano Aumentando la velocidad de forma sostenible Puede crear una ola y un clon de agua Siempre que haya un poco de agua presente Valoración Un agua omnipotente La siguiente es la rosa de serpiente de sangre La espada sellada Sí que es despiadada Habilidad robada Habilidad de rango B Nombre Rosa sediente de sangre Desmonta estas dos habilidades de rango F Luego con el dor B De habilidad que obtuve anteriormente Puedo mejorar otra habilidad A rango A ¡Chu! 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 Habilidad de rango A Nombre Supercerebro Visión Oído Olfato Tacto Gusto Todo es realmente brillante Se comienza a despertar ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Qué rango tiene tu habilidad Para ser capaz de causar una explosión A tan gran escala? ¿Cómo te llamas? Organización de jueces Serpiente Juez Nunca escuchó el nombre de esta organización En la sesión de héroes Espera ¿Dónde están los niños? Detrás de ti ¡Ah! Hermana Blanca Estábamos tan asustados Gracias a Dios Todos ustedes están bien ¿Cómo escaparon? El sombrero negro del maestro nos salvó Sí Muchas sombras ¿La sombra de tu maestro? Él controla las sombras Y secretamente cortó las espinas Y nos puso en el suelo Antes le exploseó Usó las sombras para hacer una barrera Y nos protegió Tu maestro es Serpiente Eres muy considerado Gracias ¿Eh? ¿A dónde fue? Aparece el helicóptero Esta es la asociación de héroes Hemos puesto esto bajo nuestro control Prohibimos a todos actuar Presuntuosamente El helicóptero baja Sale una reportera Esta es mi primera entrevista En directo como aprendiz De reportera ¿Qué debo preguntar después? Ve a entrevistar a la espada sellada Hola Soy la reportera En formación de la asociación de héroes Lin Nai Sué ¿Puedo tener una entrevista con usted? Claro Soy el héroe de rango A De la asociación de héroes La espada sellada Blanche Vemos que sale en televisión Oh my god Es un héroe de rango A Blanche El directo comenzó Increíble Es mi diosa Parece que se ha lesionado ¿Está bien? La reportera es una cara nueva ¡Qué bonita! La asociación de héroes Recibió su notificación Y la llevó al puerto de Shao Shou Este puerto es un desastre ¿Puede decirnos qué pasó? Lo siento por dejar a todos preocupados Vine aquí para salvar a estos niños Que estaban a punto de ser utilizados Para el comercio ilegal Por la organización de santo de Shao Shou En cuanto a la organización criminal También he oído hablar de ella antes Están residiendo en el área de Shao Shou Y haciendo cosas ilegales Espero que el gobierno no pueda investigar este caso Eso no lo hará Estas actividades ilegales han estado sucediendo durante mucho tiempo Hice un gran esfuerzo para finalmente buscar en el interior Para obtener la información necesaria Y finalmente fue capaz de salvar a estos niños ¡Qué lamentable! Por suerte se han salvado todos La asociación de héroes Tienen que castigar a los santos Pero si me hubiera enfrentado solo al señor sacerdote Y sus subordinados no hubiera podido salvar a los niños Por suerte una persona misteriosa Apareció y me ayudó ¡Ah! ¿Una persona misteriosa? Su habilidad de combate está por encima de la mía Usó una habilidad para destruir el efecto buff Que es una habilidad de rango A La gente que es más fuerte que un héroe de rango A Podría ser el supuesto experto Yuhi ¿Quién es? ¡Rapiodinos! Mire ese pozo quemado Fue causado por él Lleva una extraña máscara con forma de serpiente Que es de la organización de jueces Su nombre es serpiente La gente preguntando Espera el señor Yuhi ¿Es un despertado de atributos de oro? Este definitivamente usó una habilidad de rayo ¡Oh my god! ¿Qué es eso? Mira qué fuertes son estos tipos El estándar de reclutamiento de la organización Debe ser de rango S o superior Pero no parece estar aquí El señor sacerdote escapó Fue en esa dirección para seguirlo Vemos que el sacerdote está en un estacionamiento Ya he usado mis habilidades restantes en ti Tu magia de arena es capaz de deshacerse de ese bastardo ¿verdad? Sí, he llenado los alrededores con mi habilidad Incluso si él usó plasma y nos atacan No sería eficaz Encuentro un coche Iremos a otras áreas Y nos esconderemos primero Piensan escapar Este lugar es el lugar donde morirán Comienza a sonar su teléfono ¿Quién es? ¿Quién me llamó en este momento? Se comienzan a acercar ¿Por qué? Xiaozue ¿Por qué me está llamando en este momento? Sigue sonando ¿Quién es? Cambio de outfit Hola Xiaozue ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Es una persona No lo creas tan fácilmente Observemos Futuro novio Adivina dónde estoy ¿Dónde estás? ¿No estás en casa? Estoy en Xiaozhou Un nene Ja 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 Xiaozhou ¿Por qué está aquí? Xiaozhou es un caos ¿Por qué has venido? Ay ya Está bien Solo quería decirte Que encontré un trabajo Realmente increíble Hace un tiempo ¿Qué trabajo? Me convertí en la periodista De prácticas De la asociación de héroes Entrevisté a la espada sellada Bleche Estoy en camino De entrevistar Al hombre misterioso Xixi ¿Ah qué? Con la ayuda De la asociación de héroes Xiaozue Me encontrará En poco tiempo Eso es genial Para celebrar Que has conseguido Un trabajo Te prepararé Un regalo Hasta luego Yanxi Eres muy amable Ok Te esperaré Solo estaba hablando Con su pequeña novia Estoy tan celoso Cambio de outfit No Hemos sido engañados Viene Se va a toda velocidad Elimínalo Está ahí Necesitamos este tipo De bestia ágil De tipo tierra Para lidiar con él Cada criatura aquí Puede uno a uno Con un usuario de habilidad De rango A No dejarán Que el enemigo Tenga tiempo De reaccionar Aparece Los elimina Y de pronto Aparece atrás De ellos Se quedan asombrados ¿Cómo puede ser esto? ¿No eras un usuario De habilidad De tipo eléctrico? ¿Quién te dijo Que solo puedo usar La habilidad De tipo eléctrico? Gil ¿Tú tú tú eres en realidad Un raro usuario De la habilidad De doble elemento? No estoy dispuesto De aceptar esto Si me dejas vivir Definitivamente Te lo pagaré La razón por la que La gente vive No es solo por el beneficio La mayoría de las veces Es por la justicia ¡Waah! Los elimina Pero antes que lo elimine Comienza a tomar las pastillas ¿También tomó la píldora azul? ¡Chuf! ¡Oh! Tú me obligaste a hacer eso No solo soy una nodriza Pero también tengo Una última medida ¡Oh! ¡Chuf! Esta sensación Es la misma que sentí Con la espada De Blanche ¡Chuf! ¡Chuf! ¡Ja, ja, ja, ja! Todavía tengo la lanza Del juicio No lo esperabas ¿Verdad? Espina sagrada ¡Desaste! ¡Chuf! Combinación Lanzas limitadas ¡Chuf! Aparecen varias lanzas Envían al criminal Para que lo juzguen ¡Chuf! Nuestro prota Comienza a esquivarlo ¿Seguirán siguiéndome? Le dan ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Sigue saltando Y corriendo Plaga molesta Morirás en mis manos Esto es malo Solo el ligero daño De un gran poder destructivo Podría atravesar Mis miembros La luz cubre todo el techo Permitiéndole detectar Instantáneamente Mi ubicación Entonces Comparamos la velocidad ¡Ja, ja, ja! La velocidad ¿Hay algo más rápido Que la luz? ¡Ja, ja, ja! Super cerebro Luz ¡G! ¡Chuf! De pronto ¡Chuf! 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 Sombra instantánea ¡Chuf! ¡Chuf! Eliminar ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ah, ah! Vemos que su propio ataque Está yendo a su dirección ¡Habilidad Espíritu Mental ¡Tú! Son los tres usuarios De la habilidad ¡Ja, ja, ja! Me curaré No te cures O morirás una vez más ¡Oh! Robo de habilidad Activado ¡Tú, tú! ¡Chuf! Nivel habilidad De rango A Nombre Corazón de luz Detalle Recuperación Capaz de curar El físico De un usuario De habilidad De rango B O inferior Potenciación Capaz de potenciar El físico De un usuario De habilidad De rango B Sigilo Capaz de ocultarse De rango A O inferior Curación Santa Capaz de autocurarse O de curar Las heridas De un objetivo De rango A O inferior Lanza del juicio Capaz de usar La luz de Santa Y generar Una gran lanza Para purificar Al enemigo Nuestro proto utiliza La habilidad Curar ¡Uf! Nunca esperé Que este bastardo Tuviera también Una píldora azul Casi muero aquí Se acerca Roba la habilidad Habilidad de tipo arena Es buena De pronto Esta es la sesión De héroes Hemos puesto Esto bajo nuestro control Transformación Dejaré esto Para que lo limpie ¡Chuf! Baja Como lo que hemos escuchado Ese fuerte sonido De antes Los alrededores De la escena Tienen paredes Y suelo agritados Parece que ha habido Una feroz pelea Acorriendo aquí Eso es El día de la organización De santo Xiao Shu Un sacerdote brillante Toda la gente Oh my god Murió tan miserablemente No puede ser Porque hay una gran Mancha en su pecho Mira Hay uno más aquí Es el subordinado Del santo sacerdote brillante Lo siento Xiang Li Deberías ir a descansar Primero Oh Bla 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 Xiao Shu ¿Estás bien? Yang Sí ¿Por qué? Estás aquí Cuando llamaste Yo estaba cerca Vi que la asociación Tenderes Hacía un gran alboroto Así que supuse Que habías venido Nunca presenciaste Mi increíble momento Cuando estaba entrevistando Pero viste mi momento Vergonzoso Ah Qué vergüenza La primera vez Que me entrevistan Y Está bien Eres bonita No importa lo que hagas Debería haber sido Más considerado Al menos debería haber Limpiado el lugar Xiao Lan ¿Estás mejor? ¿Eh? Le mira abrazados El equipo de rescate Ha salvado a la chica Secuestrada por la alienación De santos Y quiere ir A entrevistarla ¿Eh? Se da cuenta Que lo están rescatando Está bien Iré ahora mismo Yang si Espérame Maldita sea Así que ni siquiera Tuve la oportunidad El camarógrafo Estará negando ¿Nuestro prota qué? Se acerca Nuestro prota viendo todo Corazón de luz Muy rápido Voy a ser capaz De volver A salvarte Fei Fei Ahora he recogido Ahora he recogido La salvaje De todos los elementos Viento Arena Fuego Agua Rango Superior Luz Oscuridad Arena Rayo Metal Entonces la tercera persona misteriosa En la reacción del juicio Aparecerá ahora Llamémosle dragón Xiao Xiao Hospital Central Vengan formen una fila y síganme Vamos a realizarles algunos exámenes Ah no he visto al maestro Después de hace tiempo De pronto ¿Ah? Maestro Shh Control Tu hermana Ya lo sé Está muerta Pero quiero llevar a la casa No me gustaría dejarla en ese lugar No Qué bueno que la has traído contigo Creo que no está muerta Solo está muy débil ¿En serio? Luz sagrada curadora Se levanta Hermano Xiao Xiao Yang Fan También deberías curarte Más tarde vamos a escaparnos Nadie debe saber Cómo tu hermana Se ha recuperado tan rápido Sí maestro Solo dime líder Mira esto Es lo que la organización Quiere darles Tu hermana es joven Deja de vivir una vida normal Si aceptas Solo te pediré una cosa Que ingreses a la universidad Yang Hing En la clase de héroes Entonces necesito una habilidad Muy poderosa Yo No tienes que preocuparte Toma Un orbe de habilidad Úsala Y la otra Mantireligiosa Debería ser suficiente Para que puedas ingresar Nivel C Rango de habilidad Nombre forja Detalle 5 sentidos Fuerza y agilidad Pueden ser incrementadas Limitado por 10 veces El talento del usuario Rango capaz de forjar 3 veces Es más que suficiente No te preocupes líder No te decepcionaré Vive tranquilo No tienes que buscarme Yo te contactaré De vez en cuando Sale Transformación Yang Si Xiao Su ¿A dónde huiste? Te estaba buscando todo este tiempo Estaba ayudando a los niños En el hospital ¿Por qué? No, nada Los niños al fin están a salvo La asociación debe contactar A sus familias Y los que no tienen un hogar Al volver Esos serán llevados A una guardia Una guardia Es una gran familia Espero que puedan crecer Sanos y salvos De pronto Nuestro prota se asombra Y se sonroja Yang Si Gracias por tu trabajo Duro estos días Xiao Su Ven rápido Va a empezar la reunión Aún tengo cosas que hacer Veámonos otro día En Lu Kang Futuro novio Demonios Ella volvió a tomar la iniciativa Llega la noche Y vemos que nuestro prota Va a ver a su hermana Fei Fei Espero que el efecto De cura Funcione en ti Cura No reacciona ¿Qué? Fei Fei No está despertando ¿Acaso la cura falló? ¿Cómo puedo pasar eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Esquivar Un momento Estas luces azules Se dividen a gran velocidad Y aún así Se hacen más fuertes ¿Están Devorando su espíritu mental? Parece que Luz de corazón No afecta a esas luces No puedo dejar que crezcan O Fei Fei Nunca despertará No puedo tomármelo con calma Si realmente quiero curar a Fei Fei Necesito encontrar al tipo Que le dio esa píldora azul Al héroe picante Amargo Transformación Clonar Control metal Pero antes Tengo que mejorar mi habilidad En combate En especial Estas tres Nivel C Rango de habilidad Nombre transformación Nivel C Rango de habilidad Nombre clonar Con estas habilidades Definitivamente puedo tratar De llegar al rango S Fun Se lo día Uff Finalmente Nivel S Rango de habilidad Nombre control de metal Con que esta es una habilidad De rango S Cada vez me emociona más Conocer a ese sujeto Controlar Aparece Tiempo sin ver Unos picante amargo ¿Has conseguido información nueva? Por supuesto No querías información De He Tengo algo El asunto es ¿Tienes como pagarlo? Si la información es real La paga será De al menos dos dígitos Hace unos días La santa organización Ha sido destruida En Shao Shou Sabías eso ¿verdad? Por supuesto La espada sellada Blanche De la acción de héroes Lo hizo En el reporte Blanche Soltó información crucial Otro sujeto Snack Le ayudó Es obvio que también sé eso Yohi y Snack Son de la organización Del juicio ¿Quién no sabe Todo el mundo de eso? Pero lo que no sabe Es que Yohi y Snack Son usuarios De habilidades dobles Usuarios de habilidades dobles Quizás sus organizaciones Solo concentran A esa clase de sujetos No, las habilidades dobles Son extremadamente raras ¿Realmente será posible? ¿Crees que...? ¿Has visto esto antes? ¿Habilidad de medicina? Si, luego de verlo Puedes conseguir una habilidad nueva Aquellos sin poderes Pueden ser usuarios de habilidades Y aquellos que ya tenían una Pueden obtener otra Disparates Puras mentiras ¿Qué pruebas tienes de eso? Ya deberías saber Que mi habilidad Es fortalecimiento corporal Te voy a probar De lo que digo ¿Una habilidad de flamas? Hice un intercambio con Yohi Antes Es por la píldora azul Que me dieron esto Así que pensé Y dije ¿Cómo podría existir Un elixir así? Y por eso lo cambié Increíble Entonces ¿Sabes qué materiales Usan para crear esta medicina? No lo sé Solo sé Lo que te he dicho Hora de que me pagues Nada mal con la información Tiene 15 píldoras azules Espera Quiero preguntarte algo Oh, habla Recientemente han aparecido Unas luces azules En mi cuerpo ¿Es un efecto secundario De la píldora? ¿Qué es lo que me va a pasar? Un efecto secundario Sin importancia No lo pienses mucho Ere picante amargo Esperaré con ansia Nuestra próxima reunión Desaparece Transformación removida Luego de que se propague La energía del espíritu mental Será devorada Pero dijeron Que es un efecto secundario normal ¿Cuál es su esquema? Papá, papá Tirar Incluso Si es por el bien de tu hija Deja esas pastillas La decisión está en tus manos ¿Eh? Papá, papá ¿Por qué duermes en el tejado? Eh, perdón Tian, Tian Papá se durmió por accidente Mentiroso Dijiste que me acompañarías A acelerar mi cumpleaños ¿Eh? ¿Qué es eso? Ejem, déjaselo a papá Esto no es un juguete ¿Eh? ¿Realmente vine al tejado A ver a ese tipo Por las pilares azules? ¿Cuándo hicimos el intercambio? ¿Por qué no recuerdo nada de eso? Muy extraño Vamos, Tian Tian Volvamos y cortemos el pastel Sí, hurra De pronto Yo he tenido suficiente de esto No puedo hacer esto No puedo hacer lo otro ¿Cuándo van a dejarme salir? ¿Qué? ¿Ya es tan tarde? ¿Y el viejo sigue en el cuarto de estudio? Viejo, duerme más temprano ¿Eh? ¿No está aquí? Me pregunto ¿Qué es tan importante Para tener despierto Hasta tarde a ese anciano? Con respecto a los puntos principales Y a la solicitud Del plan de defensa De la cavidad blanca De la Oficina Luga ¿Cavidad blanca? ¿Defensa? No puede ser Nunca pensé Que se trataría de esto ¿No es esta la mejor oportunidad Para adentrarme En el mundo de los héroes? Área de impresión Oye, Yanxi Recuerda volver De vez en cuando a trabajar ¿Qué has estado haciendo? Hola, bro ¿Acaso no eres amigo de Fanpe? Soy un familiar suyo Ayúdame Una señora vino a la oficina del periódico Necesitó publicar esta noticia De personas desaparecidas Desaparecido Buscamos a la séptima sobrina Li Ye Tian Sobrina Li Ye Tian Nunca he escuchado de ella Creo Puedes ver que claramente Es un código Ahora quítate No me molestes Los monstruos nos invaden Nivel del desastre rango A Civiles Diríjanse al refugio Héroes de rango B Diríjanse a la calle Mingyue Como refuerzos ¿Eh? Dios mío ¿Qué está pasando? Calle Mingyue No está cerca Del condominio Donde compartimos La renta Con Xiaozue Y los demás Xiaozue ¿Dónde estás? Estoy en el condominio Monstruos Ya Algo le pasó A la hermana Lin Ah ¿Por qué estás corriendo? No eres un héroe No hay sentido En que vayas Xiaozue No puedo perderte ¿Eh? Monstruo de rango A Nombre Rata devora almas Un monstruo de rango A Necesito un equipo De tres o más héroes De rango A O superior Para poder ser eliminado Pero ahora Heroína de rango B Tempestad verde Heroína de rango C Mariposa y ameante Mariposa y ameante Es que va lo rápido Mariposa y ameante ¿Por qué viniste? Los héroes de rango C Solo sirven como carne de cañón Contra bestia como esa Yo 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 Estaba cerca Y vi a la señorita Tempestad verde sola Así que pensé en ayudarte Ah Tú Sálvenme ¿Ah? En el orificio Vemos que alguien está colgado Ayuda Wanwan Toma de mi mano Salva Mi hermana Nice No quiero morir Quiero seguir viviendo Wanwan Tranquilízate Voy a subirte Ahora mismo Vamos a morir Apresúrate No quiero morir No quiero morir De pronto Oh Fum Vemos que las dos caen Ah La agarra Yo Yo no es muerto Civiles que terminaron involucrados en la batalla No temas La heroína de rango C De los Cherry Broker Mariposa y amante Está aquí para salvarlos Wow Le ha quiñado el ojo Yo también quisiera ser salvada por La bella mariposa y ameante Esperen ¿Qué pasó con la otra chica? Por ahí ¿Qué pasó? Algo pasó volando Desapareció De un pestañeo Espectadores Sin duda Hubo algo que pasó volando justo ahora No pudimos ver Qué fue Pero salvó a esa chica Evádanlo ¿Eh? Explosión de vendaval Desvíalo Pum Oh Fum Lo baja nuestro prota Perdóname Seosue Llegué tarde Curación Ya estás mejor Ya no te dolerá Abre los ojos ¿Eh? ¿No estaba eliminada? Espera Tú no eres el que a veces es bueno Y otras malo Yohi ¿Tú fuiste quien me salvó? Solo estaba de paso Seosue Perdóname No puedo mostrarte mi identidad ¿Por qué? Eso solo te lastimará Y te traerá problemas Descansa Y dirígete al refugio Sal de este lugar Ah Espero Que raro Es la primera vez que lo veo Y aún así me da una sensación De ya haberlo conocido Clonar Estas Corazón de luz Y reinas de la nieve Serán tuyas Especialízate en ambas Como un soporte Hielo y curación Debería ser una mujer Transformación Nace el tercer miembro del juicio Tu nombre Mau Rap Beat Ve Salva a esas personas que están en peligro No dejes que el número de muertos y heridos aumenten Sí Ahora todo lo que queda es lidiar con esa Gil Rata Espera ¿Quién es esa? Luchador del puño explosivo Nunca pensé que podría encontrarme con esto en mi día libre La seguridad de esta ciudad En serio Es preocupante para los demás ¿Qué? ¿Acaso ella no ha sido la mejor orina del rango A? Lugan En los últimos años Oh Dios Explosivamente Explosiva Ella está de regreso Incluso me siento rejuvenecida ¿No era más pálida antes? ¿Por qué está tan bronceada ahora? Oli ¿Aún me recuerdan todos? Muy especial sin dudas Oh Si hay un héroe que se encargue de eso Entonces observaré la situación Y mediré los poderes Luego tomaré mi elección Una rata tan grande debe ser muy resistente Perfecto Será como un saco de boxeo Que uso para golpear Hasta que esté satisfecha ¡Ja! Señorita Rappio Esquiva la onda de sonido Su alcance es muy amplio Si no lo intento ¿Cómo voy a saber Si puedo o no resistirlo? ¡Chu! ¡Chu! Oh por Dios Luchadora De puños en rafa Pudo fácilmente haberlo Esquivado El ataque de la rata devorada de almas Pero ella eligió tomar el ataque directamente Como hay de esperar Este es su estilo de pelea ¡Chu! 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 Y se comienza a reír De pronto Aparece por su atrás ¡Ja! ¡Chu! 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 Vamos rata gigante ¿Por qué dejaste de chillar? ¡Oh! ¡Chu! Le agarra su cola ¡Chu! Lo levanta ¡Ja, ja, ja! Esto es muy divertido ¡Tan divertido! ¡Chu! ¡Pu! Esta chica loca Su rango destructivo No es muy diferente Al de los monstruos ¡Mmm! Vemos que una piedra Le va a caer a un civil ¡Chu! ¡Con cuidado! Gracias, muchas gracias ¿De qué compañía de héroes eres tú? No recuerdo haberte visto antes Del juicio Maura Bid ¿Qué? ¿Quién es ella? Tiene un gran cuerpo Miren ese atractivo sexual Otra diosa La organización del juicio Está lleno de increíbles élites ¿Eh? ¿Esa no son Marisposa Llameante Y la compañera de cuarto de Xiaozue? Ellas cayeron del cielo Con varias heridas ¿Puedes darles algunos tratamientos? ¡Curar! ¡Wow! Sus heridas parecen recuperarse ¿Qué habilidad es esa? Es demasiado genial Amable de corazón Hermosa Y hasta tiene una poderosa habilidad Decurativa Todos por favor Rápido Diríjanse al refugio Para prevenir que salga nuevamente lastimado Es que Es que ¡Aaah! El sonido es totalmente diferente Al de hace un rato Siento como si mi cerebro Fuera a explotar Demonios Este monstruo actuará Como un berserbeck Miércoles Está absorbiendo las armas espirituales De la gente cercana Uy gente Cada vez se huele más emocionante Este mango Vamos a ver Cómo va Y cómo queda En los siguientes capítulos El día de mañana Vamos a subir La parte 5 De este hermoso mangua Y también ya encontré Otro mangua Que está buenísimo Y está entretenido Está en emisión recién Pero está muy buena la historia La verdad está recontra bueno No sé si subirlo Porque tiene solamente 3 capítulos Pero creo que voy a esperar Que salga 10 o 7 capítulos Para subir ese video Van a ver que les va a encantar Muchas gracias por todo su apoyo A los nuevos Quiero invitarle a suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que les notifique Cada vez que yo subo un video Dicho eso Ahora sí me despido Hasta mañana Chau chau Gracias por ver el video